Bueno y a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a las 4 y 10 de la madrugada Ya sabéis si dejáis un like y un favorito a estas horas pues me ayudáis un montón Y bueno noticia de última hora tampoco es porque es que no he estado en todo el día Pero bueno he intentado mirar algunas noticias importantes y he encontrado alguna Mantenimiento de PlayStation Network hoy domingo por así decirlo ¿no? Hoy día 4 porque ya estamos a domingo Son las 4 y 11 y ya estamos a domingo vamos Habrá mantenimiento desde las 9 de la noche hasta las 12 del lunes O sea del 5 de marzo Del 4 de marzo a las 9 hasta el lunes 5 a las 12 de la tarde Bueno de la tarde, de la mañana, del mediodía Según pone aquí el mantenimiento no será como siempre ¿vale? Que dejas la sesión iniciada y puedes jugar y tal Se ve que se va, que pone, aquí pone que a diferencia de las tareas de mantenimiento habituales Los usuarios que estén conectados a PlayStation Network verán su sesión finalizada Y no podrán volver a conectarse hasta que finalice dicho mantenimiento Bueno estoy un poco afónico porque he gritado mucho ahí cuando hemos ganado y tal Bueno ya he subido algún vídeo que otro Y perdonadme por la voz y tal pero estoy muy jodido de la voz Y bueno nada más, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima Ya sabéis en cualquier lado, en cualquier momento o cualquier hora Yo os informaré de todo lo que pueda de verdad Hasta que el cuerpo aguante Y bueno esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!